Día 35 del aislamiento social preventivo y obligatorio por el coronavirus. Estamos en la redacción de LM Neuquén y LM Cipolletti. En Neuquén se confirmaron 104 casos de coronavirus hasta el momento, con 4 personas fallecidas y 16 recuperadas. El principal foco de contagio en la provincia es en Loncopue, donde hay 33 infectados luego de 3 eventos sociales, según confirmó el propio municipio. Fueron un asado y dos carneadas, donde el virus se expandió por toda la localidad, donde todavía se mantiene el aislamiento para evitar la ola de contagios. En Río Negro hay 131 casos de coronavirus, con 6 personas fallecidas y 32 recuperadas. Bariloche, con 59 casos activos, es la ciudad con más cantidad de infectados. Además, se detectó transmisión comunitaria en Catriel, Chuelechuel y Cipolletti. En Chuelechuel se dictó en los últimos días un aislamiento total de la localidad para evitar la propagación del COVID-19, con la instauración de un cordón sanitario y el impedimento de ingreso y egreso a la ciudad. Lo mismo ocurrió en Cipolletti, donde el intendente en las últimas horas limitó los accesos a la localidad e impuso medidas más restrictivas respecto de la circulación interna. Se redujo el horario de circulación interna y de atención en algunos locales y se espera que en las próximas horas se anuncien nuevas medidas. En Argentina, en tanto, hay 3.288 contagios, con 159 muertes y más de 900 personas recuperadas. El gobierno anunció que se va a extender la cuarentena hasta el 10 de mayo, pero el ministro de Salud, Ginés González García, explicó que habrá nuevas medidas en diferentes regiones con la apertura de nuevos sectores comerciales. En las últimas horas, el gobierno nacional habilitó a través de una resolución el trabajo de las profesiones liberales en diferentes regiones del país, entre ellas Neuquén, y además permitió la obra privada, también en Neuquén. En el mundo, en tanto, hay más de 2,6 millones de personas contagiadas, más de 183.000 muertos y 919.000 recuperados. Se espera que la vacuna empiece a testearse en septiembre luego de una investigación de la Universidad de Oxford en el Reino Unido. Recordá, quédate en casa.